Y sabiendo que a lo mejor es pretenecioso preguntarlo y excede las posibilidades porque es prácticamente la historia... ¿Cuál sería el aporte que Heidegger hizo para responder a esa pregunta? ¿Qué es lo que aportó que no estaba antes en la filosofía? ¿Por qué el impacto de este libro? ¿Qué es lo que aportó Heidegger en el ser y tiempo? ¿Qué develó del ser que no había sido develado antes en la filosofía? Te lo digo inmediatamente. ¡Qué rápido! Antes se buscaba el ser como quien busca un conejo. Una cosa que está ahí, que hay que cogerla. Heidegger se dio cuenta que al ser solo se accede a través de nuestro propio ser. O sea, solo se llega al ser fijándose muy bien, por decirlo así en alguna forma un poco ingenua, en lo que pasa en nosotros. Porque el hombre ya tiene, antes de hablar, ya antes de decir nada, ya antes de ser filósofo, por supuesto, ya tiene una comprensión del ser. No es como los animales. Los animales tienen cosas delante, por supuesto, que no son cosas para ellos, son estímulos que los ponen a responder en alguna forma. Un gato juega con una madejita de lana, que no es madeja de lana para él, sino que es un estímulo que lo lleva a jugar. Simplemente lo mueve a jugar, a responder en alguna forma. Pero no vea la madeja de lana siendo madeja de lana. Entonces, el ser humano, en cambio, ve todo siendo. Por ejemplo, voy a poner varios ejemplos. Dice el profesor a los niños más pequeñitos, dos y dos son cuatro. Y usa la palabra ser. Ahí ser significa una cosa muy precisa. Súmano. Dos y dos suman cuatro. Son significa suman. La mamá le dice al niñito, es el colmo lo que hiciste. Es. Usa la palabra es. Y entiende muy bien lo que está diciendo. No puede decir, chucubun, patán, lo que hiciste. No. Es el colmo. O sea, usa una palabra que ella entiende. y el pololo le dice a la polola eres maravillosa y sabe que está diciendo algo muy lindo eres, te muestras te exhibe, te aparece te ofrece eres en tu ser mismo incluso antes de ofrecer, te es maravillosa y hay miles de sentidos que tiene la palabra ser Hayden se pregunta ¿y cuál es lo unitario de todos estos sentidos? porque si todos fueran distintos sentidos tendríamos un mundo hecho pedazos desminuzado no habría unidad a través de todos esos sentidos del ser hay una cierta unidad hayden se pregunta por eso